¡Hola! ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo de Slug Terra, Slug It Out número 1. Chavos, el día de hoy vamos a continuar jugando este hermoso y bello videogame, el modo de historia. Ya vamos por el capítulo número 4, Entre Llamas, que, a ver, haciéndose un poquito de memoria, creo que nos vamos a enfrentar a Diablos Nachos y vamos a descubrir básicamente lo que viene siendo todo el despapalle que se está haciendo con el agua oscura, con el agua de los prietos. O es que nunca supe cómo se decía. Así que, bueno, sin perder más el tiempo, vámonos al capítulo número 4, Entre Llamas, que nada más así comenzar nos vamos a ver esta hermosa y bello videogame. Y no le digo nada más, no le digo nada más. Y guerrero de Clan Sombra versus yo. Tengo un minuto 30 segundos para ganarle, así que vamos a echarle bastantes ganas. ¿Dónde estás pronto? Este parece ser el territorio del Clan Sombra. Dicen. Parece ser el territorio del Clan Sombra porque lo es. Efectivamente, padrino. Ay, ay, ay. Prepara las nachas, güey. Pon las duras. Ve poniendo las nachas duras porque aquí puede valer un poquillo de madre, eh. No, amigos, si lo piensas, ¿qué pinche miedo toparte al Clan Sombra? O sea, bueno, no por nada les tienen un chingo de miedo, eh. O sea, es que también lo desgraciado es como que dices, oye, amigo, la famita que te cargas no es cualquier cosa. Mira, perfecto, lanzamos este infierno y aquí le hacemos bastante daño. Bueno, bastante, ya que el suficiente incluso para matarlo. De hecho, pensándolo bien, creo que ya, a ver, larguémonos de aquí. Yo creo, yo creo, uf, es que yo creo muchas cosas, eh. Yo creo que va siendo hora de... A ver, el nico definitivamente no me lo voy a comprar. Yo creo que a Vampar, Fandango me vendría bastante bien en el arsenal. O sea, la cambio por la flatulorinca. Bueno, mira, y lo primero, 100%, no, no quería hacer esto. Yo quería comprar el electroshock a nivel 3. Bueno, no importa, solamente fueron 100 de oro. De hecho, si la subo a nivel 3, de hecho, la va a subir a nivel 3. Me parece bien, me parece bien, una compra inteligente. Y Vamparo, 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 no, está Fandanguito. A ver, Fandango está bastante guapa, eh. No me alcanzó. Ay, no hay acceso a internet. No, 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 padre, no. Bueno, a ver, una Fandango de nivel 3. A ver, ya el arsenal va agarrando forma. El arsenal va agarrando forma. ¡Vamos, Eructin! Ay, que cómo le van a poner Eructin, güey. Es que los españoles son medio raretas, güey. Debemos encontrar a ese tal Nacho y evitar que siga demonizando más slugs. Eli Shane, no puedo dejar que interfieras en este pedido. Okidoki, pero ¿sabes qué, padrino? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Quién te preguntó? Uy, uy, uy. A ver si es cierto. ¿Quién te pregunta a ti? Sí, chabón. Yo no vengo a pedir permiso. Yo no vengo a hacer nada más que lo que me da mi gana, padrino. Así que ustedes... Calladito. Calladito y en silencio, porque si no lo sacamos de la clase. A ver, lanzamos por aquí a Fandango. Esta bruga de hielo muy bonita, muy guapa. Y vamos a hacer una combinación de 5 para Jules. Uf, amigo, es que cuánto dura congelado. No, no le hice tanto daño. De hecho, casi no le hice daño, amigo, con esa verpi. Es que dura mucho congelado. De chance creo que fue un error a ver su plan y va a entrar esa bruga de hielo. Pero bueno. Te he subestimado, ¿no? Amigo, me has subestimado 20 veces, padrino. Y vas a seguir perdiendo las 78 veces que siguen. Así que mejor iré, 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 iré. Calladito. Calladito. Hamburguesas. Qué grande el monche. Guau, eres un tío grande. Serás carne para hamburguesas cuando termine contigo. Güey, no me gustan las hamburguesas. Es que no sé, como que no me gusta la textura de la carne. Y pues por esa razón nunca me gustaron las hamburguesas. Y pues, o sea, prácticamente no conozco a nadie que no le gusten las hamburguesas. Soy literalmente el... A ver, que suena mamón que lo digas. Y digo, es que soy el único. Pero neta que te lo juro que no conozco a una sola persona en la vida. Que me haya dicho, no me gustan las hamburguesas. Pero neta que te lo juro que ni una, güey. Ni una sola persona. Y a mí nomás es por la carne, güey. O sea, técnicamente me puedo comer una hamburguesa. Si es... O sea, comer o técnicamente comerme la puedo comer. La normal, ¿sabes? Me puedo comer una hamburguesa normal. Pero pues no comería a gusto, güey. No comería a gusto porque pues simplemente no es como que, madre mía, me super re que me encanta. ¿Quieres unas patatas para acompañar? Y... ¿Y qué estaba diciendo? Ay, no sé, amigos, se me olvidó. Tengo mucho sueño, la verdad. Y voy un poquillo tarde para la escuela. Son ahorita mismo las 10.16. No hablo binario. Sí. Ataques. ¿Sí significará literalmente eso? No creo que signifique eso. A ver. Este... Traductor binario a texto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Introduzca el texto a traducir a binario. No, al revés. De binario a texto. A ver. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 1. Literalmente no, 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 no sé, creo que no funciona esta página. Porque no me dijo, literalmente no tradujo nada. No tradujo nada. Traducir binario a texto. A ver. No, literalmente no me traduce nada. O sea, es que literalmente hablando nada. O sea, mira, mira, mira. O sea, yo puse aquí el texto y me da literalmente un... No sé qué sea. O sea. Yo te voy a querer, padrino, si tú dices que eso significa ataque. Amiga, a ver, yo siento que se inventaron totalmente los unos y los zeros. Y nos dijeron, amigo. No creo que alguien vaya a buscar que es como. No creo que alguien lo vaya a buscar. ¿Y qué pasa? Que el Splash viene en 2024. O sea, que el juego salió en 2011, 2012. Y el Splash viene en pleno 2024. Güey, 12 años. Ja. A preguntarse si sí es cierto. Qué grande el Splash. No, o sea, resolviendo dudas. Ha habido un problema con Tonto Bot. Y necesita pagarse. Dice, rogamos disculpas de cualquier molestia ocasionada. Pues no te preocupes, padrino. Yo te perdono. Porque hay que ser humilde en esta vida, amigo. Si algo me caracteriza es mi grandeza en la humildad. Ja, 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 ja. O sea, entiendes el chiste porque, pues, es como si dejas de ser humilde. Ajá. Tú lo entendiste, bro. Tú lo entendiste, tú lo entendiste. Doctor Black me prometí algunos diablos si le ayudo a proteger esto. Si trabajas para Doctor Black, debo detenerte. Pues, 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 bueno. A ver, Eli. Tú échale gato a la vida, padrino. Güey, necesito... Yo creo que en cuanto junte poquito más oro, lo que voy a hacer es comprarme una skin nueva. Es que ya, o sea, imagínate. Ya me estoy tardando, ¿eh? La skin de Mei Mei, uf, me está haciendo... Me está haciendo unos ojitos, pero unos ojitos de esos que dices... Ay, ay, ay. ¿A dónde tan cariñoso, pa? ¿A dónde tan cariñoso y por qué tan cariñoso? O sea, esos ojitos como de amor y como de... Uy. ¿Vas a hacer que... Que pasen cosas? Te imagino... No, 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 padrino. Ahí está, Jakes. Muchas gracias por participar. Todavía nos vemos esta mañana. No te va a resultar tan fácil, chaval. Da media vuelta mientras puedas. O sea, pero, pero, dímelo ganando, padrino. No perdiendo. Oye, estaría guapo que el juego tuviera diálogos cuando pierdes. O sea, estaría bastante guapo, ¿eh? Oye, ¿cuánto cuesta las skins? Así, o sea, nomás pa... Pa duda. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, todo el mundo sabe cuál estoy buscando, ¿verdad? O sea, claramente. Está... Uy, no, la hay, opa. Chance, me la pasé, ¿no? No, aquí está. ¡Ay, cómo crees! ¡Cuatro mil! ¡Uf! Mejor, una de mil quinientos. ¿Qué es ese sonido? Perdón, 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 perdón. Me hackearon, gente. Me hackearon, me hackearon, me hackearon. Ay, 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 pero... Madre mía, mira las combinaciones que acabo de aventarme aquí en un momentico, ¿eh? A ver, lanzamos a esta. Bueno, lanzamos aquí a... A Jules. Luego lanzamos a esta y cuando hagamos el daño lo vamos a congelar y ya está. ¡Wow, fuck, Nazi! Con slugs de nivel 3, ¿qué no, padrino? ¡Pip! ¡Bup! 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 Oye, no te enciendas. Turn off. Apágate. En Reyna. Bueno, desbloqueamos a la granadita. Okidoki. ¿Cuántos niveles quedan? Oye, quedan, quedan un puño. A ver, barricada. Un minuto 50 para ganarle al operador Omega. Os sabi... ¿Qué? ¿Os sabéis todos el plan? Ni siquiera la banda de Shin será capaz de cogernos tras esos muros de hielo. ¿Ese es tu plan, maestro? ¿Esconderte tras un poco de agua congelada? ¡Está aquí! ¡Atacar! ¡Atacar, gente! Debemos proteger este lugar. A como este lugar. ¡Sale! No te va a resultar tan bien, pero pues... Tú échale ganitas, padrino. Que a ti nadie te diga que no puedes. Tú di, yo puedo. Aunque no puedas. Güey, qué coraje me está dando que no me estén dando fichas de ruga de hielo. Es que tardé en cargarla a nivel 3 un rato nomás porque no me estaban dando, ¿eh? Y fichas tampoco. ¡Ja, ja, ja! No es cierto, gente. No es cierto, banda. No se crean, no se crean, no se crean. Era cotorreo. ¡Ahí está! Operador Omega. A mimirse un ratico. ¿Qué? Hotel Uniform India Delta Alpha. ¿Qué significa? ¡Juida! ¡Juímonos, padrino! ¡Yeah! ¡Juida! De agua aprietas. ¡Ay, ya, ya! A ver, a ver, a ver. ¿Qué está haciendo el clon sombra aquí? ¡Grrr! ¡Ok! Te enteras después de lo que pasa. Pero tú lo primero que tienes que hacer, padrino, es llegar y romper madres. Ya luego dices, uy, es que este güey era compa. Ya dices, uy, pues una escorpilla, bro, pero... Pero es que tú también entiéndeme, güey. Te veo con esa pinche cara tan fea, tan prieta. Pues, güey. Claramente me tengo que defender, güey. Porque me siento atacado. Me siento atacado por una cara tan fea y tan prieta como la tuya. Pues sí. ¿What? ¡Esa flotura lorincón era de nivel 3! ¿Cómo crees, padrino? Esa madre se veía más chiquita que... Bueno, promedio, pues, pero... Pero, hombre, amigo, ¿cómo iba a ser eso de nivel 3, güey? ¿Cómo crees que eso iba a ser de nivel 3 si se veía tan promedio? Tan promedio tirando a grande, pues. Pero, pues... Pues no. Esperemos que eso les mantenga lejos. Debemos deshacernos de este pedido antes de llamar más la atención. ¡Ah, no es cierto! Ya me acordé que Oruga de Hielo pierde muy fácil con slugs de nivel 2. Ya me acordé. ¡Uy, batería baja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, el señor sábado, amigo! En serio, te lo juro, te lo prometo. Que el señor sábado tiene la slug más rota de todo el videojuego. De todo el videojuego, de toda la serie, perdón. Prefiero llamarte marioneta de black. El señor sábado no es ni buena marioneta. Cómete esta. ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Oye, a ver, me está muy bonito, muy chistoso, muy jaja todo, pero padrino, este, no te da la ligera impresión como de que te falta algo importante, pa? O sea, ¿una criptogriff, por ejemplo? O sea, ¿cómo crees que me voy a enfrentar al señor sábado? Y el señor sábado no va a tener una criptogriff. ¿En qué mundo estamos viviendo nosotros? O sea, ¿en qué mundo? Es que, es que, es que, pues, amigo, que no, no le piensan los chavos, güey. No le piensan los chavos. ¿Cómo me voy a enfrentar al señor sábado? Pero en lugar de una criptogriff trae eso. Eso. Pues, no. El señor sábado volverá con refuerzos. No te preocupes, Seructín, ya casi estamos. Bueno, ya casi están. Échenle ganas. No sé dónde casi estén, pero, pues, si ustedes dicen, órale, va, a ustedes dense. La mano derecha. Ah, ya, 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 el agua aprieta, papá. Y el agua de los prietos. Cuidado. Cuidado con la culebrita. ¿Qué crees que vas a ganar interrumpiendo aquí? Eres un monstruo. No volverás a corromper Slux nunca más. Tienes razón. Soy un monstruo. Pero tú eres solo un chaval. ¿Quién crees que ganará este duelo? No, amigo. La epic frase que decía, creo que también Diablos Nachos. ¿Recuerdas las historias de terror que tus padres te contaban? ¿Dónde te hablaban de monstruos inimaginables? Pues, yo soy uno de ellos. O yo soy él. O algo así, amigo. No, es que... Amigo, que me acuerde de ese diálogo. Tantos años después de haberlo jugado. Es que ese diálogo fue muy épico. Ese diálogo fue épiquísimo. O me lo inventé totalmente. No, estoy seguro. Bastante seguro que sí hubo una frase que le decía algo así. ¿Le recuerdas los cuentos de terror que tu padre te contaba para dormir? Pues, yo soy la reencargación de ellos. Bueno, yo soy uno de esos monstruos. O algo así. No me acuerdo exactamente bien, pero por allí va el tiro, amigo. Como que dices... ¡Uy! Epic frase, amigo. Denle un Oscar, güey. Se lo merece. Se lo gano. Se lo... R me gano. Se acabaron tus demonios, Nacho. Esta solo es una de las decenas de estaciones de demonización que tenemos. La refinería de Agua Oscura convertirá a todos tus queridos slugs en diablos. Has perdido, Sheik. ¿Cómo? ¡No! ¡No puede ser! Con la cola entre las patas. ¿Cómo crees, padre? ¡Ay! ¿Y esa madre qué es? ¡Es el diablo, chabón! ¡Es el diablo! Pues a ver, unas llamaradas no parecía. También te voy a hacer un poquito sincero y bastante honesto. Esa madre de llamaradas, yo te digo yo que mucho no parecía. Bueno, como sea, rondita extra. Hay que terminar esto en Rhynau. Hay que terminar esto en Rhynau. A ver, combinaciones por aquí. Aquí hacemos una de 5 para Jules. Oye, aquí bruga de hielo. La verdad que siento que me estorba más de lo que me ayuda. Si te soy honesto. O sea, pobrecita. O sea, le tiro mucho hate, pero... Es muy bruga de hielo. Pero aquí sí que siento que me estorba un poquitín más. ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Uy, uy, uy! ¡Se enojó el chabón! Casi no me llevo 3 estrellas, eh. Así de triste y lamentable. Bueno, como sea, chavos. Voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con su manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí, por el canal. Gracias por ver. Y nos vemos hasta la siguiente, gente. Bye, bye. Gracias.